Quiero comentarles que en ambos casos no hubo una imposición, no hubo una recomendación por parte de la Serena. Todos conocemos la estrategia de seguridad del presidente de la República y en base a eso, para que esta estrategia pueda ser implementada de manera eficiente, se está proponiendo que en las secretarías, recomendando más que nada a los gobernadores, que podamos tener a personas que pertenezcan a la Serena o a la Marina, en el caso de los puertos. En este caso, se nos presentaron distintos perfiles, los cuales me parece que cumplen con todo lo necesario para poder ser titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, como fue en el caso del general Gilberto Landeros en su momento, en el cual estábamos nosotros creando una secretaría, partiendo de un modelo distinto, homologando la Secretaría de Protección Ciudadana del gobierno federal. En esta nueva etapa, se hace nuevamente una nueva recomendación o recomendaciones en base a perfiles. Nosotros nos estuvimos revisando y coincidíamos en el perfil del general Aguilar, que en los momentos más presentaré ante ustedes, para que lo conozcan. Y en ese sentido, no puedo yo hablar de una imposición, porque nunca lo tomé así. No fue tal cual una imposición, fue más bien una recomendación en la cual nos sumamos a esa estrategia y buscamos siempre apoyar a la estrategia del presidente de la República en ese tema y en todos los temas. ¿Estará más comprometida contigo o con el presidente? Creo que están comprometidos con el pueblo de Baja California. ¿Gobernadora? Eso es lo más importante para que estén comprometidos con la tranquilidad y la paz del pueblo de Baja California, con el presidente de la República para hacer realidad esta estrategia de seguridad, que ha tenido buenos resultados. Y, por supuesto, conmigo como gobernadora, frente de la seguridad de los y las bajas. Bueno, buenos días a todos y todas. Soy Gerardo Rigadier, mi promedio de Estado Mayor, mi acuerdo de PISOC, aquí en la Durán, contento de cuatro años de servicio, en la Federación Nacional, y por invitación aquí de señora gobernadora, y con la noche de la Federación Nacional, con fecha primero de enero, con un día de encargo, externo a ciudadanos aquí en Estados Unidos, estamos nosotros. ¿Tu conocimiento sobre Baja California en particular? Señor Gerardo, por favor. Por ahí, ya con el que su social tiene mi poder convite, que en su momento la va a llegar, con mucho gusto. Yo estuve ya aquí en la segunda región mitad, como suceso operativo, en el transcurso del año pasado, y ya tengo cierto conocimiento de las problemáticas que impera aquí en el Estado. De hecho, la gobernadora la conozco cuando estuvo ya como candidata electa aquí en el Estado, y es donde tenemos el primer contrato, donde ya conocemos y profesionalmente, como la gobernadora la dio a ustedes, una serie de candidatos, y ya considero que mi perfil podía ayudar y construir para apoyar con su trabajo, con su proyecto de gobierno, y venimos a tomar con ustedes. Los resultados fueron cuantitativos. De acuerdo a un número de personas con que contaba la fuerza estatal, comparadas con otros estados, con otros municipios, hemos tenido los resultados más altos, no quiero repetirlos, y por razones también de mi situación de salud, no quiero repetirlos, pero tuve excelentes resultados, lo acaba de señalar la señora gobernadora.